Juan, mi hijo, ven a comer. Híjole, mamá y papá, qué bueno que los encuentro aquí juntos los dos. Lo que pasa es que lo estuve pensando bien y me quiero ir a trabajar a México. No, mi hijo, no te vayas, aquí está nuestra casa, nuestra familia. Aquí te podemos ayudar con lo poco que podamos, aquí puedes trabajar, echarle ganas aquí. No nos dejes porque nosotros ya no podemos también. Ya lo pensé bien y pues quiero irme. ¿Pero quién te vas a ir? Pues no sé, pero yo quiero ayudarlos a ustedes para que más que nada iban bien. Juan, no te vayas, con lo que hay aquí comemos, mis papás están viejos. Mira, hermana, pues ya lo pensé bien y pues ya lo decidí y me quiero ir. Dijo amigo que voy a echar tu medicina. Y ahí le va compa Juan Quiroz, pa' que se acuerde de su tierra paisano. Plasmar su historia en corrido, como el que voy a cantarles, no es privilegio de muchos, ni a todos puede gustarles. Juanito Quiroz, este mes, en este va a saludarles. Por suerte como muchos, de los que somos humildes. La miseria y la pobreza, desde pequeño nos sigue, pero la lucha constante, ahora nos hace hombre firme. Fue nacido en el Potrero, municipio de Nubianos, muy cerca de Pungarancho, vallecito, campanario, lugares que a la distancia, él los vive recordando. Y un saludo para la familia Quiroz, y la familia Cérez, y el amigo, coño, Victoriano Viejo. 27 de diciembre, del año 76, vieron con gusto a sus padres, aquel pequeño nacer, que de niño cuido pa' acá. Chivas, chivas y cuercos también. Solo estudió la primaria, pues no se pudo pa' más, con sueños grandes el joven se fue pa' la capital. Sin esperar que los vicios, por años, fuera a parar. Fronteras de piedras negras, Juanito intentan cruzar, con rumbo a Estados Unidos, para su vida cambiar. De San Antonio hasta Austin, rachos lo vieron brincar. Unos años trabajando, solo pa' vicio y esparranda. Seis veces fue prisionero, por causas de las andadas. En Texas y en Virginia, así su vida pasaba. Y en el año 2008, vio su rumbo cambió. De electricista el muchacho, trabaja de lo mejor, ya tiene lo que merece. Así su vida vamos a encontrar. De esos vicios se olvido. Siempre recuerda a su madre, que desde el cielo lo ve. A su padre y sus hermanos, un día ocultos quiere ver. Jesús, postrero querido, Dios se lo ha de conceder